Ramírez Barrio, Martina, Sims nace el ataque, muere ya en el lanzamiento de 3 y de que manera Triple, triple a la carrera, que rápido llegó al triple regata 11 para Sims, pero ya la tenía Paolo Sims otra vez para 3, mirá algo Otro triple de Sims, apareció el máximo triplero del terneo Se escapa, regata hace el tiempo muerto Solicitado por el Cepo, 14 para Sims, 4 triples en 8 intentos Riguales muy duros para el equipo de Bahía, ¿no? Y que de hecho fue un suplementario El lanzamiento y el triple, ahora claro, lo que pasa es que así se hace difícil jugar ¿Cuántos tenía hasta el cabo del primer tiempo Sims? 3 puntos ¿Y ahora? 17, 9 en este cuarto